El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y estudiantes de la banda Músico Marcial y docentes del Colegio Santa Teresita han tenido que buscar ayuda en la Asamblea Departamental para lograr su desplazamiento a la ciudad de Pamplona a una presentación. Desde Rifas hasta Sancocho han tenido que vender. El Colegio Nacional de Santa Teresita con su banda Show Músico Marcial llegó hasta la Asamblea Departamental de Arauca en busca de ayuda para trasladarse a la ciudad de Pamplona, norte de Santander a una invitación hecha por este municipio. Sí hemos tenido apoyo, hemos logrado mantener un proceso de formación musical, los instrumentos que tiene la banda los ha aportado la conoción del departamento. El año pasado tuvimos un apoyo en formación, pero este año ha sido complicada la situación. Por eso estamos buscando recursos y buscando buenas voluntades para poder hacer realidad lo que estos chicos desean. Y es presentar ya su trabajo que han venido preparando durante todo el año en diversos escenarios. Hemos recibido invitaciones de cantidad de ciudades del país para que estos chicos se presenten. Ya tenemos la mitad del apoyo por parte de la Secretaría de Educación y estamos terminando de finiquitar esto para lograr que estos chicos puedan viajar a la ciudad de Pamplona y presentarse en un evento muy importante que haya de banda Show y que esperamos sea una escuela para ellos. El rector del Colegio Santa Teresita, Nelson Gauta, aseguró que siguen buscando apoyo para estos jóvenes. Estamos igual, pidiendo esos apoyos, esperando respuestas, a cultura del municipio también hemos solicitado, no hemos recibido todavía la respuesta definitiva, pero en eso estamos. Y eso es lo que los chicos están aprendiendo a hacer también, hacer sus gestiones y hacer sus demostraciones musicales para lograr recibir esos aportes que necesitan para continuar con sus procesos. Más de un diputado no conocía los resultados del Colegio Santa Teresita que ha obtenido a nivel nacional. Muy bien recibido por ellos, algunos no conocían el proceso, esto no es de un día, esto es de años, esto es de horas de los muchachos de trabajo. Y hay muy buen ambiente para lograr que los proyectos que hemos presentado al gobierno departamental lleguen a la asamblea. El problema es que a veces se quedan allá y no llegan acá, entonces a veces nos dicen los diputados, pero cómo los vamos a apoyar si aquí no aparece nada de allá. Entonces sí estamos haciendo ese llamado para que esas propuestas, nosotros hacemos muchos sacrificios para hacer un proyecto, para hacer algo y que eso llegue acá para poder lograr esos recursos. No estamos pidiendo tampoco que todo sea gratuito, hay unos aportes de los padres de familia, hacemos eventos, hacemos de todo, pero sí esperamos que lo que proponemos, que no es un presupuesto exorbitante ni mucho menos, sino es lo justo, que con eso podamos al menos mínimo mantener ese proceso. Al parecer los proyectos que presenta el Colegio Nacional Santa Teresita, el gobierno departamental y a la Casa de la Cultura se quedan engavetados porque nunca llegan a la asamblea departamental. Colegio Nacional Santa Teresita